estaría el canero álvarez dispuesto a pelear a puertas cerradas y dejar de ganar millones de dólares a juicio del presidente del consejo mundial de boxeo el cmb mauricio sulaiman ese sería el caso sulaiman está seguro pero muy seguro de que el boxeo volverá en las próximas semanas con medidas para prevenir la propagación del coronavirus como están mis amigos los saludo aurelio moreno desde el sud de florida bienvenidos de acuerdo a informes sanford promotion se está preparando para organizar eventos en méxico a partir de junio top brand está buscando hacer una serie regular de espectáculos en las vegas también a partir de junio el promotor eddie erne golden boy promotion y premier boxing champions están mirando el mes de julio para reanudar sus actividades el cmb ha estado trabajando durante semanas en un sistema para la organización de eventos a puerta cerrada con un dispositivo de seguridad que incluye el aislamiento de los protagonistas durante dos semanas y un control absoluto para garantizar que los involucrados estén saludables en una reciente entrevista con la agencia de noticias efe suleman explicó que los boxeadores que desean volver a la actividad deben estar dispuestos a adaptarse a las reglas provisionales hasta que desaparezca el riesgo de contaminación por el coronavirus todos quieren pelear quieren entrar al ring con o sin audiencia y están dispuestos a hacer lo que se debe hacer indicó suleman refiriéndose a las consecuencias de la pandemia solamán comentó que la nueva realidad ha llevado a la humanidad a hacer sacrificios y que incluso una superestrella como saúl el canelo álvarez estaría dispuesto a luchar a puerta cerrada desde el punto de vista financiero sería difícil hacer que el canelo compita sin público a menos que haya un lugar que ofrezca una tarifa tremenda para compensar las pérdidas de ingresos la última pelea de canelo en noviembre contra se covalet generó en puerta más de 1.8 millones de dólares por otro lado los fans también pueden influir en los jueces un público ruidoso a favor de un boxeador puede inclinar la balanza en un asalto cerrado el canelo en las vegas apoyado por sus hinchas es virtualmente invencible si la pelea se va a las tarjetas asimismo suleman reconoció que ningún boxeador ha estado entrenando al máximo nivel y puede ser necesario tener algún tipo de flexibilidad en los pesajes porque el deporte ha tenido varias semanas de inactividad y la mayoría de los gimnasios han estado cerrados mientras tanto el promotor de top brand bob aaron aseguró que pronto volverá la acción del boxeo durante una reciente entrevista en y fl tv aaron dijo que espera comenzar a hacer anuncios sobre futuras peleas dentro y fuera de eeuu serán todos boxeadores que han aparecido en el evento principal o en el evento semiprincipal en programas pasados televisados por y es bien o transmitidos por y es bien los dijo aaron sobre las próximas peleas entonces serán espectáculos de alto calibre no serán las grandes peleas como el combate basil lomachenko o teófimo lópez por la razón de que lomachenko todavía está atrapado en ucrania y no sabemos cuándo lo vamos a traer a los eeuu pero estamos trabajando en eso en sus declaraciones aaron agregó que también está buscando algunos lugares en el extranjero para albergar algunas de esas grandes peleas incluyendo tyson fury versus de ontel wilder en cuanto a una sede potencial para esta trilogía aaron señaló a la ciudad de macau conocida como las vegas de asia recordemos que la primera vez que el fury y wilder se midieron fue en diciembre de 2018 cuando tuvieron aquel empate en los ángeles en el staples center la segunda pelea se disputó el 22 de febrero en el engine grande en las vegas ahí fue donde fury no quedó a wilder en el séptimo round para capturar el título pesado del consejo mundial de boxeo wilder ha ejercido su derecho a una tercera pelea inmediata con fury pero el combate que estaba originalmente programado para este verano ha sido suspendido debido al coronavirus aaron dice que espera organizar la tercera pelea entre ambos en noviembre o diciembre me despido ustedes por ahora aurelio moreno y por favor no olvides como siempre suscríbete a mi canal de youtube este también es canal de youtube aurelio moreno gracias no 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 Gracias.